Es muy interesante escuchar al canciller de Venezuela y atender a sus epítetos y las descalificaciones que usa hacia los representantes de distintos estados de gobierno aquí presentes y hacia esta institución. Se refiere al secretario general de la OEA como sicario. Se refiere a la OEA como un circo. Habla de lo que están aquí, están cumpliendo una orden que alguien imparte y no considera ni cree por un minuto que las personas tienen dignidad y convicciones democráticas por las cuales se mueven y los gobiernos actúan también y son capaces de llegar a decisiones como las que están expresando hoy. Habla de que esto es un ministerio de colonias, con respeto y respeto total hacia los que están aquí presentes. Habla de que somos indignos por estar acá. Habla de que nuestras razones y motivos para estar acá y condenar al régimen de Nicolás Maduro son espúreos. Habla de que lo que hablamos acá es un descaro. Si esta es la forma en que el canciller Arreaza trata a personas que son diplomáticas, que representan a otros estados, a otros gobiernos y están en un tercer país, imagínense ustedes cómo trata a los venezolanos, a los que están bajo su poder, a los que no tienen un pasaporte distinto, que están dentro del país sufriendo el hambre, la penuria y además la represión de Venezuela. Ahora, y más quiero decirle, si alguien aquí en esta sala tuvo en algún momento la duda de si en el caso de Venezuela existe un gobierno dictatorial, autoritario o demócrata, yo creo que ha quedado resuelto. Nadie de los que están aquí ha querido, después de escuchar esto, vivir bajo la férula de este canciller, porque si nos trata así a nosotros, imagínense cómo trata al pueblo de Venezuela. No hay un solo minuto en que este canciller haya reconocido algún tipo de duda, que haya estado dispuesto a escuchar a los demás, haya estado dispuesto a pensar que a lo mejor está equivocado, no en todo, en algunas cosas de su vida, en algunas cosas de sus aseveraciones. Nada que sea aparte de su visión de vida, de su visión ideológica, tiene dignidad, tiene sentido o es respetable. Esto, esta situación, este canciller representa a la perfección al régimen dictatorial de Venezuela, lo representa a la perfección, porque es incapaz de aceptar algún argumento, es incapaz de reconocer que el otro puede tener la razón. No puede ser así. Y quiero decirle la última cosa, señor canciller. Es cierto, usted me buscó en San José para entregarme una tarjeta con su teléfono. Usted me buscó y me dijo que quería dialogar conmigo. E intenté dialogar con usted, pero todo el mundo está presente y sabe que usted es una pared con la cual no se puede dialogar, y aquí ha quedado de manifiesto. Y le voy a decir más, esa tarjeta y ese número telefónico, repártalos a su pueblo, para que hable con él, no con el canciller de otro país. Díjense a él. Aplausos. Aplausos.